El recorrido al Calaíno de Lecín, escenario de muchas de las citas más importantes del calendario de la Federación de Golf de Madrid, recibió un año más el Campeonato de Madrid de clubes sin campo. Trece equipos, cada uno con siete jugadores en sus filas, se han dado citas sobre el campo del Corredor de Lenares para disputar la sexta edición de un torneo que está adquiriendo una gran importancia. Con 18 hoyos por delante, el torneo comenzaba a primera hora del sábado, acompañado de una de las temperaturas más bajas del verano, lo que ayudó a que el día mostrase un recorrido algo más amable que de costumbre. Sin embargo, el técnico diseño de Von Hagen supuso una vez más un duro test para los 91 golfistas que tomaban la salida a tiro. Después de poner en juego lo mejor de cada uno de los miembros de cada equipo, la victoria solo estaba destinada a uno y ese fue el club Path & Drive, que terminó la jornada con un marcador de menos 32, justo el doble de lo que arrojó la suma de los amigos del hoyo 19, que acabaron en segundo lugar a cinco golpes del Foro 2000, que completó el podio.